Y es cuando le preguntan a la gente por qué candidato usted nunca votaría. 42% de la gente dice que no votaría por Xochitl. O sea, por donde lo veas en la encuesta, estás viendo que esta campaña negativa que le hicieron a Xochitl ha tenido efectos. Tú tienes razón. O sea, no es que nada más sea el presidente, es que no han contestado o han contestado mal. Y tú también tienes razón. Pues es que detrás debe de haber un equipo profesional que le ayude a contestar y a responder las campañas negativas y a tener una estrategia de campaña. Xochitl ya le alcanzó para llegar a ser candidata presidencial con lo que trae. Ya no le da para más. Si quiere realmente competir, sí tiene ahora que entrar una estructura. Ahora, los partidos, es que también los resultados de la encuesta son desoladores. Digo, a ver, les doy datos en el tema de saldos de opinión. Es decir, ¿qué opinión tiene usted de cada uno de los partidos? Buena, muy buena para Morena, 75%. Mala, muy mala, 18%. Es decir, el saldo de opinión es de más 57%. Ahora comparamos con el PRI. El PRI trae menos 42%. El PAN, menos 26%. Y el PRD, menos 25%. Es que son marcas muy malas. Y otra vez, también aquí el presidente López Obrador se ha encargado de que sean marcas muy malas. Sí, pero... Bueno, y ellos, perdón. Le han echado unas ganas. Claro, claro. Bueno, ellos y el presidente ha aprovechado eso. Ahora, la fuerza de Morena es impresionante. Hoy gobiernan 23 de los 32 estados. Como tú dices, ¿por qué no pasó eso con Movimiento Ciudadano? Bueno, Morena logró primero desfondar al PRD. Y ahora está desfondando al PRI. Sí. Y entonces está quedando con esos electorados. Y va ganando así. Ahí, Leo. Perdón, sí, René. No, no sé si está desfondando el presidente al PRI o si el PRI se desfonda solo. Pero yo quería, Raimundo, siguiendo la imagen que usaba Denise Raimundo, si la maquinista no está alimentando de leña a la locomotora y la locomotora no funciona, ¿eso explica por qué esta suerte de venida para abajo de lo que parecía una irrupción importante? Yo creo que aquí, Denise y Sergio, lo han apuntado muy, muy bien. Porque sí es cierto que el presidente ha tenido mucho éxito en su campaña negativa. Estos 42% que no votarían por Xochitl Galvez, cuando solo el 12%, 12% no votaría por Claudia Sheinbaum. Es decir, a la única cosa es el presidente y a la otra cosa es lo que no están haciendo los adversarios del presidente o de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué es lo que sucedió con Xochitl Galvez? ¿Tuvo este primer envión con sus ocurrencias, con sus reflejos? El INE le dijo al presidente, ya no puedes volver a hablar, y la principal afectada fue Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque esto que te dice en esta descripción de cómo ella quiere ir al micromanagement de la campaña, y no se sabe, porque no sabemos quiénes forman parte de su estructura. Todos sabemos, conocemos quiénes están fundamentalmente en el cuarto de estrategia de Claudia Sheinbaum, quiénes están manejando encuestas, quiénes están haciendo estrategia. Es decir, ese cuarto, gran cuarto de guerra en sus diferentes niveles, lo conocemos. A lo mejor no lo conocemos en su totalidad, pero sabemos... Ah, y hay estructura. Exactamente, hay estructura. En el caso de Xochitl Galvez, pues es un secreto de Estado. El coordinador de la campaña no está, los partidos no la respaldan, y ella, no sé quién, si tenga alguien que le diga hay que hacer este tipo de giras, pero está cometiendo errores estratégicos fundamentales. Te voy a dar dos. Entonces, va de gira a Tabasco y va de gira a Baja California. Más allá de cómo le fue, son estados de morena. Es una pérdida de energía, de esfuerzo, ir a estados que no va a revertir el voto. Y, en cambio, abandona la Ciudad de México, que es donde se encuentra, yo diría, el principal enclave del antilopaservadorismo en México. Le está sucediendo lo que pasó con Carlos Castillo Peraza en la elección para jefe de gobierno en 1997, donde él se fue a buscar nuevos votantes sin estar cuidando su clientela. Es que no hay estrategia. ¿Qué sucedió? Bueno, claro que no hay estrategia. Lo que vemos son errores sistemáticos en donde... Si hay una parte del presidente, pero fundamentalmente lo estamos viendo, ella no está levantándose y no hay nadie alrededor que le esté diciendo, Xochitl, por ahí no, necesitas tener más densidad, necesitas dejar las ocurrencias, necesitas dejar las obscenidades y empieza a hablar cosas serias. ¿O no? ¿O no? ¿O las ocurrencias? O eso es lo que... Déjame... ¿Crees que esto va empezando? ¿Y que cuando... Sí, faltan ocho meses. Bueno, ya no tanto. Ocho meses para la elección presidencial, ¿no? No hay campañas todavía. No, pero faltan ocho meses. Sí hay campañas, nada más. No, no, pero no hay esposo de radio y televisión. Pero déjame nada más terminar. Vamos a conceder que falta tiempo. Vamos a conceder que cuando anunciaron que era Xochitl la candidata del frente, hubo este momento mediático en donde todos de repente dijimos, qué bueno para la democracia. Porque en efecto, qué bueno para la democracia. Con esta encuesta... Que haya competencia electoral, ¿no? No, no, esta encuesta es el plan C, ¿eh? Semanas después estamos viendo... Bueno, pues ahí está, porque ya después les dio como que... Pues la garrotera, los chayoteros andaban muy enojados, muy prendidos. Porque, bueno, pues no funcionó como ellos querían y eso nos queda clarísimo. Otro que también, bueno, pues ya no sabe ni a cuál irle, pues es López Óriga, donde aquí mencionaban que ni el PRI ni el PAN le están sumando a Xochitl. Pero, pues, ¿qué otros partidos? Y la señora representa el PRI y el PAN. Es ilógico que vaya por una candidatura independiente. Eso no existe. No pueden negar la cruz de su parroquia. Y, bueno, pues, otra crisis en el PRI. Ya corrieron a todos, ya nadie quiere estar en el PRI. Aldito corre a los que ya, desde hace cuándo habían dicho que ya no iban a estar. Se reduce, ¿no?, el grupo. Ya no hay estructura. La gente ya no quiere salir a apoyar a Xochitl. No, o sea, una cosa bárbara. Vamos a escuchar. En el PRI se anunció la expulsión de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Macié, Eruviel Ávila, pero también de Jorge Carlos Ramírez Marín y de Omar Fallaz. ¿Por qué? Pues por traición al partido. Miguel Ángel Osorio Chong, senador, buenas tardes. Por traición al partido, ¿te expulsaron? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctorio. Mira, ¿cómo ves el ridículo y el oso de este personaje, Alejandro Moreno? Yo me expulso primero de un lugar donde ya no estoy. Yo fui el que decidí dejar mi militancia hace más de tres meses. Y lo decidí exactamente por ese personaje, por Alejandro Moreno, que es un corrupto, es un traidor al partido, es el que ha hecho acuerdos que poco la sociedad mexicana no sabe, ha traicionado al propio Instituto Político que hoy representa. Y bueno, y además lo hace como todo, trata de hacerlo como todo lo hace, al margen de la reglamentación, de la ley. ¿Sabes que el Consejo Político no tiene las facultades de correr o de expulsar a nadie? No, no sabía. Es un procedimiento, como seguramente todos los partidos. Y te tienen que avisar, te tienen que decir, vas a ser expulsado. Y entonces tú puedes defender. Eso no sucedió. Esto es más bien para una nota, para tratar de desviar la atención de lo que salió esta semana en algún medio de comunicación, lo que está teniendo por la Auditoría Superior de la Federación respecto a su paso por el gobierno de Campeche y otras cosas que lo que está entretenido en lugar de hacer lo que debe estar haciendo es importante para el próximo año.